Bueno, continuamos con Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, por Primero Justicia. Zona sur del Estado Táchira, sí. Zona sur del Estado Táchira, porque aquí te pregunto que qué estás haciendo por Palo Gordo. Bueno, vamos a estar allí, yo llego el viernes al municipio Táchira, el municipio Cárdenas, perdón, vamos a estar allí en Táchira recorriendo, vamos a estar en Palo Gordo, en el centro de votación además más grande de todo el Estado y vamos a estar con la comunidad como siempre. Es el centro de votación más gordo de todo el Estado. No, es el más grande. Se llama Palo Gordo. Bueno, dice aquí Juan Hernández, señores, el CNE dijo y el venezolano no hizo nada, aquí ya nos pi porque no hay ovarios ni de otras cosas, dice. ¿Qué dices tú frente a ese tipo de comentarios? Vladimir B., los procesos en política son mucho más complejos y además no son lineales. Quizás como politólogo uno pudiera decir, A más B no siempre es igual a C en política. Sin embargo, nosotros como dirigentes políticos, Vladimir, tenemos que ser muy transparentes y muy claros con toda la población. Y es sencillo. Aquí nosotros le pusimos en la mesa de debate una propuesta de salida a la crisis que estamos viviendo en todos los niveles. Aprovecho y disculpo el abuso. Mañana el magisterio se va a paro porque este gobierno está violando la convención colectiva que acaban de firmar los docentes. Ojo, mosca con eso. Nosotros vamos a aprobar en la Asamblea Nacional la ley de monumentos al sector docente que establece la base salarial. Pero este gobierno ya violó la convención colectiva. Nuestros docentes se van a paro. Pero vuelvo y repito. En política más B no siempre es. Nosotros hicimos una propuesta. Cambio con referéndum revocatorio. Está en la constitución. Hay una vía pacífica porque nosotros en la mesa de unidad ni vamos a dar golpes porque no podemos ni queremos una insurrección armada. Ahora, si este gobierno se niega la posibilidad del referéndum revocatorio, pues mala hora y mal desastre que pudiera pasar en este país. Porque nuestra gente que está en la calle, que está sufriendo la agonía del hambre y la crisis, pudiera salir a las calles a volcarse definitivamente para lograr ese cambio. Carlos, una cosa es el descontento y otra cosa es seguir un incendiario como Juan Reguesen. Sape, dice por aquí. No, incendiario no. El problema es que uno a veces tiene que alzar la voz también porque el chavismo quiere, el oficialismo quiere abusar de uno, abusar de uno. Y pretenden que uno siempre ponga la otra mejilla. Siempre respetando la constitución y los derechos. Nosotros fuimos electos para defender la voluntad de nuestro pueblo. Y los tachirenses, como siempre, han sabido demostrar que están apegados a la democracia y cómo hacen respetar la constitución. Lani, vamos a tratar de dar respuestas cortas. La MUT sabe que no habrá RR porque negociaron con el gobierno. Mira, Vladimir, lamentablemente hay un grupito muy pequeño de personas que, bueno, que trata de desmoralizar a nuestro pueblo. La Mesa de la Unidad, como lo dijo, yo me recuerdo, Vladimir, en marzo del año pasado nadie creía que íbamos a ganar la Asamblea Nacional y lo logramos. Este año va a haber referéndum revocatorio y vamos a salir de Nicolás Maduro por las vías que establece la misma constitución. Buenas tardes. ¿Qué van a hacer los profesores que son liquidados por firmar? ¿Qué será de ellos? Dice Chucky por aquí. Bueno, lamentablemente, como en el sector docente, en CorpoELEC, en todas las instituciones públicas, este gobierno está cometiendo los peores desmanes y las peores violaciones de derechos humanos. A esos actores, cuando aquí saquemos a Maduro y saquemos a la gente del gobierno, pues tendremos que reintegrarla nuevamente a las instituciones públicas porque es una clara violación a los derechos humanos por parte del gobierno nacional. Doctor Ángel Requena, ¿y hasta cuándo siguen proponiendo el fraude de la MUT? No, fraude, no, fraude. Tiene el gobierno que respeta la constitución, no reconoce a la Asamblea Nacional, no quiere reconocer a las instituciones. Ayer, Maduro iba a hablar ayer en ese acto porque Casa Militar tomó todos los espacios de la Asamblea Nacional y no pudieron. ¿Por qué? Porque no convocaron ni 300 personas, Vladimir. Bueno, mandaron fue a Diosdado, que es el que, cuando va poca gente habla Diosdado, cuando van 300 habla Diosdado, cuando van 500, que es lo que puede convocar ahorita el madurismo a las calles, va y habla Maduro porque ellos ya no llenan ni dos cuadras con gente en sus manifestaciones. Michelle Alpino, ¿quién le dio poder constituyente al TSJ a los electos por votos? Es el Parlamento y los 112 diputados. Aquí dice Derian Parejo, a ver, Vladimir, la una con el gran plebiega. Gracias, caramba. Inversiones toro. Una sola causa, ya estos son comentarios sobre Uber Roa, que ya está por aquí. TSJ cambia artículo 72, Constitución, Maduro perdió en ocho estado, no es presidente de Venezuela, está decidido por TSJ. Este es un comentario sobre el tema del 20%. Otros comentarios por aquí. Todos los medios de comunicación del mundo anuncian dictadura en Venezuela, el único poder legítimo es la Asamblea Nacional, dice Michael Espino. Por aquí dice, no hay la menor duda, con respeto a lo de Villegas, este chamo se te escapó de las manos de su primera galopada, no entendió, el odio no paga, no entiendo lo que quiere decir. Otro comentario por aquí. La pregunta correcta es, ¿es una democracia o funciona como una autocracia comunista financiada por el petróleo? La autocracia comunista financiada por el petróleo. Hay otros conceptos que son el de autoritarismo competitivo, dictadura. Esto funciona como un gobierno de cinco personas que quieren mantenerse en el poder para seguirse robando la plata a costa de lo que sea. Y esto es un mensaje del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente uno le tiene poca fe por toda la actuación que ha tenido. Ojalá ellos se despertaran un día y entendieran la torta que están poniendo con el Estado Republicano y con el Estado de Derecho. Ha sido venezolano, dice por aquí. Interesante seguir una entrevista de la Villegas, Ernesto Villegas. ¿Otra vez? ¿Usted quiere que me dé un infarto? Ya está bueno. Yo la vi, esa yo la vi. Está en Puerto Ordaz y la vi. Dice por aquí... Estos son otros comentarios, que esto no tiene nada que ver con la entrevista. También por el... Lo que pasa es que no tengo en Instagram, vamos a decir, tengo por aquí Instagram también para Juan Enrique Sen, pero por aquí hay algunos comentarios ya para Ucbel Roa. Por cierto, está Ucbel Roa ya presente aquí en el estudio. Te voy a pedir que le dejes una pregunta a Ucbel, una pregunta, para cuando le corresponda venir al programa, ¿no? Ricardo Enrique dice, elecciones regionales y de alcalde para el año que viene. Inaceptable. ¿El pueblo quiere votar o pasará por encima de la MUT? Mira, nosotros, desde la Mesa de la Unidad y como miembro de ella, quizás no en función de la vocería que pueda tener en nombre de la Mesa de la Unidad, nosotros vamos por el referéndum revocatorio este año, Vladimir. Y es lo que le hemos dicho a todos los venezolanos, cada casa, cada familia que nosotros extendemos nuestras manos, cada protesta que acompañamos, nosotros hemos enfocado todo en ese referéndum revocatorio que lo vamos a hacer este año. Y después de la salida de Nicolás Maduro y ese gobierno, el Ejecutivo Nacional, pues, le ganaremos todas las gobernaciones al gobierno. Porque la verdad, Vladimir, es que ellos hagan las elecciones de gobernadores hoy, o las hagan en junio, ellos saben que van a perder todas las gobernaciones. Ahorita el gobierno no gana ni la Junta de Condominio de Miraflores, Vladimir. Ustedes tienen un plan B si no hay referéndum revocatorio. Ya tienen pensado qué puede pasar aquí, qué van a hacer ustedes como oposición si no hay referéndum revocatorio. ¿Lo han discutido? ¿Con movilización popular? ¿Con qué objetivo? En nuestro momento vendrán en... Si el gobierno termina de tomar la medida, la señora T.I. Lucena, o Nicolás Maduro, o el TSJ, o cualquiera que sea el vocero, que uno a veces no sabe ni quién carrizo es el vocero del gobierno, terminan de tomar la medida, de negar a los venezolanos el referéndum revocatorio, pues, se encontrarán con la mesa en unidad, sus dirigentes y el pueblo venezolano en las calles. Ocho de cada diez venezolanos quieren que salga Nicolás Maduro. Y los otros dos, estoy seguro, que andan guabinosos. Aquí nos tocará, en las calles, hacer respetar la Constitución y los derechos que tenemos todos los venezolanos a salir de Nicolás Maduro por las vías y los derechos que establece la Constitución. Aquí dice, Real TV Miami recomienda el programa Vladimir a la una. Gracias. Vamos a ver algunos comentarios aquí en Instagram. Si tengo por aquí que han llegado algunos comentarios. Lo que pasa es que este telefonito, chicos, me tiene complicado. Seguimos, 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 seguimos. Bueno, lo que sí creo que algunos tienen facultad de dar vueltas a las cosas para que parezcan misiones diferentes, pero solo es virar, ¿no entiendo? No me quedé claro, licenciado Villegas, lo que afirmaba el jurista Escarraque. Los catedráticos tienen varias vistas de un tema. Bueno, esto es sobre la entrevista de Germán Escarraque. Por cierto, ayer hizo un comentario diciendo que no estaba de acuerdo con el 20% por Estado, ¿no? Bueno, es que lo del 20% por Estado, Vladimir, es una aberración. Yo no sé qué clase de abogados son estos señores del Tribunal Supremo de Justicia, o qué clase de profesionales, o qué clase de gente son, porque es que pareciera que no son seres humanos, que ahora se tiran que es que el 20% es regional. Eso es una locura, Vladimir. Y no digo las palabras que son, porque bueno, por respeto a la audiencia y porque estamos en televisión, pero es que le buscan no cinco, sino ocho patas al gato, Vladimir. Bueno, nosotros lo dijimos y ese anuncio ya lo hizo la MUT, nosotros vamos con el 20% nacional. Y ojo, porque es que ahorita, en donde tú estés, en donde tú participes electoralmente, nosotros hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en el 26, el 27 y el 28. Nosotros esos tres días, Vladimir, vamos a tener más de 10 millones de venezolanos en todos los estados del país, firmando y validando su firma para el 20%. ¿Temen que el TSJ pueda emitir alguna sentencia declarando uno el referendo? La dimita, este gobierno que se puede temer, nada, porque estos tipos son unos descarados, estos son unos bandidos del gobierno y yo no temo nada. Mañana sale el TSJ declarando a Nicolás Maduro rey y no presidente, y a mí me parecería lógico, ojalá que el gobierno sí le tema a la reacción del pueblo de Venezuela cuando salga a las calles a exigir su respeto a la constitución. El 26, el 27 y el 28, nosotros estaremos en las calles validando nuestras firmas, que no se equivoque el gobierno y no crea que un arma puede más que la voluntad de 30 millones de venezolanos que esperan un cambio. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, la MUM no recoge la firma? ¿Ese escenario estaba planteado? No, Vladimir, en mi cabeza es que no existe, porque es que ¿cómo la MUM no va a recoger la firma si aquí no hay un solo venezolano que no quiera cambio? Donde tú te pares, Vladimir, todo el mundo está cansado de este gobierno, y los del gobierno lo saben, y los funcionarios de ellos lo saben. El problema es que ellos andan por ahí con escorta, ellos andan ahí en carros blindados, ellos no saben, esos señores ya no caminan. Cualquier funcionario del gobierno, cualquier diputado, pues los reto a que en la parroquia que sea demos una caminata juntos, a ver si a ellos no los van a sacar de ahí pitados y abuchados, porque la gente se cansó de este gobierno. Donde pongan a firmar Vladimir, la gente va a ir a firmar, pero que no se equivoque el gobierno creyendo que ellos, con un decreto o una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ellos pueden acabar con la voluntad de un pueblo que está decidido a generar un cambio. Bueno, tenemos que despedirte ya, pero no te vayas sin dejarle su pregunta a Uwe Rojas, como hacemos aquí con todos los invitados. Mira, yo a ese señor, la verdad es que no le perdí el respeto y consideración. Yo espero, y le preguntaría a ese señor si es que él, cuando la esposa o la novia, yo no sé si estará casado, cuando lo regaña, él reacciona de la misma forma en la que reaccionó la Asamblea Nacional. Una total falta de respeto con nuestro Cardenal, con la Iglesia Católica, con los sectores, con todo. Pero es que lamentablemente, Vladimir, así son. Así reaccionan, porque ellos saben que este año van para afuera y van para afuera por el voto popular y el voto de nuestro pueblo de Venezuela. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Muchas gracias por haber venido al programa. Hola, Vladimir. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, no se retienen porque ya seguimos a que en Vladimir a la una nuestra etiqueta PSUV y MUT a la una. Ya viene Uwe Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!